Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Buenos días Buenos días El señor Don Miguel Sí señor Le llamamos de la Dirección General de Tráfico Sí Vamos a ver, el domingo pasado usted En la A92 a la altura de Osuna Iba usted bastante rápido con el coche ¿El domingo? El domingo día 11 de enero Vamos a ver, ¿de qué hora? Es que tenemos aquí, que hemos estado detectando Cuál es la velocidad a la que la gente va Y hombre, con la edad que tiene usted Que tiene 70 años ya Hombre, yo le voy a decir una cosa Porque es que yo tengo una IA y Osuna Y yo sé dónde está eso Es raro que yo pase corriendo Porque sé dónde está Está a lo alto el puente Está a lo alto el puente el radar, correcto Exactamente Ya, pero es que vamos Es que lo que no podemos hacer, señor Miguel Con 70 años que tiene usted ya Sí, señor Que yo me tenga que obligar ahora Como sargento de la Guardia Civil A tenerle que requitar los puntos Es un demonio Y estamos hablando que iba usted Pues le voy a decir A 164 iba usted Yo no he corrido nunca a 164 ¿Cómo voy a pasar yo por ahí Por el radar a 164? Pues la foto que ha saltado Estamos hablando de 164 kilómetros por hora Y es que yo creo, señor Miguel Que tiene usted una edad Para respetar un poco la velocidad Eso es lo que yo hago Que yo no corro con el coche Sí, pero ¿Cómo sabe usted perfectamente Dónde tenemos puesto el radar? Hombre, claro que lo sé Porque estoy todos los días pasando por ahí Sí, pero es que usted Sabe que está ese Pero es que tenemos otros ¿Que tenéis otro dónde? Ah, no se lo puedo decir, señor Miguel Ah, no me lo puede usted decir, claro Hombre, lo que no podemos hacer Es que tengamos que estar Luego dicen ustedes Que cómo somos los del cuerpo Hombre, por favor Que no tiene usted edad para correr Haga el favor un momentito Y salga al coche Y deme el número de chasis, por favor ¿Cómo? Que salga usted al coche un momentito Sí Y me da usted un número Que le voy a pedir del motor Vale, pues voy para allá No cuelgue, no cuelgue No, no, no cuelgo, no cuelgo Y dígame usted Algún razonamiento Porque es que yo La verdad, ¿eh? Tenemos una lucha con la gente joven Que no podemos con ellos Y oiga, tiene usted 70 años Y va usted a 164 Sí, 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 mire usted Pero si es que yo no he corrido nunca a 164 Por el coche Va usted a explotar el coche ¿Lo va usted a explotar? Pero usted, ya estoy en el coche A ver, abre la puerta, por favor, del coche Abre la puerta al coche Y pite para que vea yo que está usted en el coche ¿Cómo? Que pite para que yo sepa que está en el coche Ah, que pite yo Otra vez Pite tres veces seguidas Pa, pa, pa Vale, abre el capó Vente Le voy a abrir el capó Ya tengo el coche levantado Mírame a ver el agua, ¿cómo va? El agua está bien Mírame, desenrosquemelo a ver ¿Eh? A ver, mira, métame el dedo A ver si va bien de anticongelante Que está bien Que la estoy viendo yo que está bien en el nivel Vale, sáqueme la varilla del aceite Y dígame a ver la medida que tiene Vamos a ver Sí Está bien en el nivel Está bien, ¿no? Sí, señor ¿El chaleco lo lleva usted en el coche? El malete... Aquí en la guantera se lo tengo metido Tengo dos chalecos Vale, ¿y por qué no se ha puesto el chaleco ahora? Ahora porque estoy en el pueblo Ah, ¿qué? Porque está usted en el pueblo En la puerta de mi casa Y en la puerta de mi casa Para levantar el capó Me vio por ello el chaleco Póngase el chaleco Haga el favor Que puede venir cualquier loco Y llevársele por delante A mí que me va a llevar el coche por delante El coche está aparcado en un sitio Que no pasa el coche Vale, pite otra vez A ver cómo va el pito Me cago en las hostias Vale, otra cosa Se tiene usted que cortar el pelo Pero bueno ¿Y eso? ¿A qué viene? Se hace un día de cortar el pelo Y esto y lo otro Bueno, porque es que le veo Con el pelo un poco largo ¿Te parece usted a Ross Stewart? ¿A qué, eh? A Ross Stewart Me cago en la madre Le paso un momentito Con el cuartel Espera el momento Miguel Me cago en... Miguel, ¿cómo crees? Hizo la misma... Vaya, vaya Y yo con el capó levantado Póngase usted el chaleco Me voy a poner una mierda Voy a poner el chaleco Miguel ¿Qué? Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Vial Que te estamos gastando una broma De parte de tu vecino Vaya, vaya rato Un abrazo muy grande a los dos Venga, muchas gracias Un abrazo grande Hasta luego, tigre En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Muy buenos días La señora doña Mercedes Sí, soy yo Hola, muy buenos días Vamos a ver, me voy a presentar Soy el inspector del departamento de los DNIs He recibido un informe Parece ser que tuvo usted un pequeño encontronazo en Santander Sí, con un policía nacional Con un policía nacional Y bueno, pues me han mandado el informe Y como inspector Yo lo que quiero saber perfectamente es Que usted estaba en la cola puesta Y llamó gilipollas al policía Sí, y cuando yo le fui a explicar De muy buenas maneras a este señor En que ese día Nos habían hecho ir por segunda vez Y que se lo remitiéramos A la persona que había en la entrada Y ella de muy malas maneras Empezó a decir que no podíamos estar Normalmente siempre Se está en esa acera Al lado de la puerta Dijo que no Que había que dejar un perímetro de seguridad Que nos fuéramos enfrente Entonces ya, pues de alguna manera Empezó que si no sé qué Que si no sé cuántos Y le dije que tenía Una actitud muy chula Es que quedaba un poquito gilipollas Bueno, bueno Yo creo que se le ha ido usted Un poquito la boca, ¿eh? Es lo más lógico Que le contestara así Y más delante de mi hija También coincide que a lo mejor Estoy embarazada Y puede ser Pues que ese día Yo había salido A las siete de la media de casa Puede ser Un montón de circunstancias ¿Usted está ahora embarazada? No, ¿no? Sí Ah, que está usted ahora embarazada, ¿no? Que es niño o niña Niña Yo particularmente como inspector Tengo, digamos El poder para poder O denunciarla o no denunciarla Por haber llamado usted A un agente de la autoridad Pero bueno Si no quiere usted Que la denuncie Porque la denuncia Sería de tres mil euros A seis mil euros Si no quiere usted Que lleguemos a este caso Yo perfectamente puedo hacer Digamos un poco Con la vista gorda Eso sí Me tiene que hacer usted un favor No sé si esto para usted Sería mucho problema Pero ¿Podría usted llamar a su hija De un nombre que Nunca he podido conseguir Y que me encantaría Que lo pusiera? A ver Tengo una ilusión Por ese nombre Que no se lo puede usted Ni imaginar Alfonso Usted sería de mucho problema Se lo digo Porque por vida Le garantizo Como inspector De la policía nacional Que no va a tener usted Más problemas En renovar los DNIs Porque yo me encargaré De que todo esto Quiero ser el padrino De esa criatura En palabras cortas Tengo tanta ilusión Por tener una criatura Que pueda apadrinar Como aquel que dice Pero eso sí Tengo tanta ilusión Por este nombre Alfonso Lo estoy viendo ya En la criatura Alfonso Ven aquí Deja eso Alfonso Cuidado Que te vas a caer Alfonso Lo estoy viendo ahora mismo Hagamos usted el detalle Hombre Bueno pues sí Se lo concede ¿Se lo concede? Sí De todas maneras Yo mandaré Digamos mañana Un coche patrulla Para que firme usted Un documento Donde usted Se compromete A que la criatura Se va a llamar Alfonso ¿De acuerdo? Sí, sí No hay problema Es como un detalle ¿Cuánto le queda Para dar a luz? Pues para febrero Para febrero Ah pues qué estupendo Me pilla a mí Además estupendamente Poder ir a Santander Y poder estar con ustedes En el bautizo Le voy a pasar de todas maneras Un momentito Con el policía Que le agredió a usted Con esas palabras Pero para que Para que se pidan ustedes Disculpas entre los dos ¿De acuerdo? Muy bien Encantado señora Mercedes Y gracias por ponerle A su hija Alfonso Venga, muchas gracias Muchas gracias Se ha ahorrado usted 6.000 euros Así con la tontería ¿Eh? Venga Le paso un momentito Con el policía Que tuvo usted el incidente Muy bien Hola cariño Ya te la he pegado Ya te la he pegado Te lo dije Te lo dije Te lo dije Llegas asqueroso Mercedes Que sepa que te estamos gastando una broma Desde el programa Desde el programa 3BT de Cadena Dial Soy Isidro Montalvo ¿Cómo estás? Bonita Muchas gracias Es buenísimo Ay madre mía Que vas a tener que cambiar el nombre a la niña Alfonso se va a llamar Bueno Benitos Un abrazo muy grande Y felicidades a los papis nuevos Venga Muy buenos días Quisiera hablar por favor con algún responsable De No sé A nombre de quién estará un vehículo que tenemos... Sí, dígame, dígame. Hola, pues muy buenos días. ¿Con quién hablo, por favor? Juan... Pues muy buenos días. Mira, me voy a presentar. Soy el director del concesionario nacional de la Casa... a nivel España. Sí. En este caso, usted es propietario del vehículo... que es un coche con cuatro años cuando sucedió, digamos, la situación de la reparación del aire acondicionado. Bueno, sucedió con los cuatro años, pero ustedes ya tienen un historial. Sí, tenemos un historial que desde el principio... Correcto. Desde el principio, ustedes han estado reclamando de que el aire acondicionado de este vehículo no funcionaba bien. Sin embargo... Déjeme terminar, por favor. Sin embargo, ustedes cuando iban al taller, el aire acondicionado sí funcionaba. Es una versión... No, no es correcto. No es correcto. O sea, una cosa es que funcione cuando lo llevábamos allí a las dependencias del concesionario, ¿vale? Y otra es que en una serie de circunstancias que yo les planteaba a ellos, no funcionaba. Sí, pero bueno, vamos a ir avanzando un poquito, señor Don Juan, porque yo conozco la situación y conozco... Pero yo le llamo por el motivo siguiente y, por supuesto, tengo que comentárselo. No podemos ponernos violentos ni reclamar, como hizo su señora, obligando y amenazando y blasfemando, como se presentó en este concesionario. Yo le aseguro que mi mujer es una persona muy educada y que en ningún momento ella no sube el tono de voz si la otra persona no le corresponde. Yo, señor, le estoy diciendo... Ella es una chica muy educada... No, no. De educada... Y que ningún... Perdón. ¿Qué? No, de educada no creo... No creo que me pueda usted recalcar. ¿Que mi señora no es educada? Bueno, señor, yo le estoy diciendo que no son formas de reclamar una cosa como la reclamó su señora, de la cual llegó allí. Pero otra cosa que le voy a decir... ¿Qué? ¿Qué me va a decir? A ver, fíjame. Cuénteme. ¿Perdón? Que me cuente, cuénteme. No, no. Es que me parece muy fuerte que ustedes, para reclamar, tengan que ir de esa manera. ¿Pero qué me estás diciendo? No, no, no. Yo le digo claramente, señor, lo mismo que usted defienda a su señora, yo defiendo mi empresa. ¿Me explico? Muy bien. No, no. Muy bien. Muy bien. Entonces, yo simplemente le digo que no son maneras ni son formas de educación presentándose en un concesionario como se ha presentado su señora. Eso para empezar. Mi señora, en ningún caso, ha faltado a nadie. Yo le digo a usted, que es su marido, y se lo digo como director irresponsable de las palabras que estoy diciendo. Su mujer es una mala educada. ¿Qué dije? Que mi mujer es una mala educada. Sí, su mujer es... Usted sí que no sabe ni lo que está diciendo. Mi mujer es una señora. Y usted, perdóneme... Usted no tiene que faltar a mi mujer. Yo a usted no le estoy faltando. Le falta a su mujer, que lo que tiene que hacer es limpiarse la boca. ¿Qué? Limpiarse la boca. Sí, porque... A usted se la voy a limpiar. Le voy a decir una cosa, señor Juan. Si usted tiene el valor de venir a Madrid... Hombre... Y presentarse en mi despacho, se lo prometo. Le voy a calzar un tortazo, nada más entrar... Usted me conoce. No, no, pero si es que no miro... Yo miro dos metros. O sea, dos metros de altura. Sí, bueno. Y tengo una mala que es el doble que la suya. El doble que la suya. Sí, pues le voy a... Me voy a traspasar, vamos, hasta las entrañas. Bueno, pues le voy a decir una cosa. Lo que tengo es que controlarme con todo lo grande que soy. Sí, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer con gente tan necia como usted. Pues le voy a decir una cosa. Ya puede usted medir dos metros. Le voy a calzar una pata en los huevos. Sí, en los huevos. Y si llevo como que quiere, es tonto. Usted no tiene huevos a venir a Madrid a decirme a la cara esto. Y tanto que voy a venir, y tanto. Pero dígamelo, si es usted un calzonazos. Bueno, oiga, que no tenga por qué aguantarme. Le voy a pasar un momentito al departamento de ventas para que le cojan bien su matrícula. Que ya puede usted ir a cualquier concesión en España que no le van a atender. Eso se lo garantizo. ¡Cornudo! ¡Cornudo! Sí, sí, usted sí que lo es. ¡Calzonazos! Uy, la visita la va a tener. ¡Calzonazos! ¡Justito! ¡Pim, pim, pandereta! ¡Pim, pim, pim, hombre! Y eso ya había hecho el pim, pim. ¡Me arreo! ¡Ya, mi amigo! ¡Ya te voy a dar! ¡Juan! ¿Qué pasa? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. Que sepa que te estamos haciendo esta broma con todo el cariño del mundo. Discúlpame por todo lo que te he dicho, ¿eh? Muy bien. Un abrazo muy grande a todos. Gracias. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Atrévete.